¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Infamous Second Zone. Estamos en el otro cacho de la isla ya. Buscamos al tercer conductor que se escapó del del furgón en esta misión, justamente en esta misión. Como veis acabamos de llegar a esta isla. Así que nada, me disponí a hacerla. Vamos a ver con lo que nos encontramos. A ver, a ver, por aquí está. Perfecto, ahí está. Claro. Empezamos, venga. Oye, ¿eres Delsin Rowe? Sí, ¿quién es? Un fan de tu trabajo, nada más. La pintada que pusiste en el Space Needle afronta tus miedos, ¿no? Entiendo lo que haces. Todo lo de dar poder a los que no tienen y quiero ayudar. Pues si quieres ayudar, ayúdame a dar con un conductor escapado que quizá esté por aquí, en el distrito Lantern. Oh, ¿para qué lo quieres? ¿O es la quieres? Solo quiero estrecharle la mano, sea hombre o mujer. Vale, he oído que el DUP piensa coger a todos los posibles conductores a los que ha atrapado y llevárselos a una instalación que han construido en el centro. Se supone que el convoy pasará por el distrito Lantern, cortando por el paso elevado de la I-90. ¿Y sabes si alguno de estos tipos tiene poderes de verdad? Oh, sí, sí, eso seguro. Del todo, sí. Eh, gracias. Eh, perdona, ¿cómo decías que te llamabas? Eh, soy, soy Eugene. Es una capullada de nombre, lo sé. Oye, mi madre sacó Delsin de una película del oeste. Uno de los vaqueros. Bueno. Pues vamos a ver con lo que nos encontramos por aquí. ¡Epa, frena! Joder, me lo he encontrado tan cerca que vamos a pillarlo. Oye, otro. ¿Está volando por ahí? Eh... Está arriba. Vamos por ahí. Oye, Eugene, estoy pensando que lo más fácil aquí podría ser bajar un poco la carretera. Ya sabes, quitarles la alfombra de debajo de los pies. Bueno, ¿no podrías volarla? No, no puedo arriesgarme a matar al conductor al que busco. Voy a cortar los soportes y los camiones los harán descender un poco. ¡Bam! Bloqueo de carretera express. ¡Oh, tío! Por eso soy tan fan tuyo. Ojalá pudiera estar ahí para poder verlo. Pues ven y mira. Pero desde una distancia segura, por supuesto. Porque cuando los conductores sobramos, los mortales son mejor que se aparten. Bueno, bueno. Pensándolo mejor, casi que me quedo en casa. Pero te avisaré si averiguo algo más sobre el convoy. ¿Queda esta solo? Ya está. Eugene, ¿cuándo se supone que pasa ese convoy? Ah, esta noche creo. La verdad es que seguro no lo sé. ¿Sigues en el paso elevado? Sí, aquí ando. He estado haciendo amigos. Parece que no hay tráfico arriba. Sí, bueno, porque los del DUP lo tomaron y... Lo cerraron al tráfico civil. ¿Qué? ¿Ya has acabado con los soportes? Sí, ya está. Me voy arriba a prepararme para jugar al pollo con el DUP. Joder, mira cómo estoy ya, ¿eh? De karma negativo, madre mía. Creo que el siguiente nivel es el último ya. Mierda. Mierda. Ah, no. No. ¡Qué cabrón! Capullos. Eugene, cuéntame algo, tío. ¿Cómo identifico ese convoy? Ah, no sé. No sé, están trasladando a muchos prisioneros, así que tal vez sean autobuses. ¡Oiga! ¿Qué ha sido eso? Bueno. ¿Qué ha sido eso? ¿Helicópteros? Toda una escuadrilla. No creo que puedan verme con la niebla. Vale. Vamos a ver. Dios. Venga, dadme esos prisioneros y los dejaremos estar, ¿vale? ¡Eh! Me cargué a uno. No sé cómo, pero lo hice. Bueno, espérate. Vamos a acabar con esto. En plan, rápido. ¡Ostras, que no veo! No voy a pensar en la niebla, tío. Vamos a ojo. Aquí mismo. Buah, han volado, tío. Han volado. Vamos a ver. ¿Hola? Hostia, ¿qué pasa? Joder, me han pegado una hostia. Eugene, esos autobuses pasaron de largo. ¿Podemos saber a dónde fueron? No sé. Hay señales de radio por todas partes. No logro determinar a dónde se dirigen. Espera, ¿tienes pinchado al DUP? ¿Cómo lo has hecho? Solo una aplicación del móvil con la que estuve trasteando. Te envío un enlace. Eh, sí. La tengo. Y... ¿Qué hace? Es un rastreador de señales. Permite escuchar las comunicaciones del DUP. Pero lo mejor es que puedes usarlo para localizar la dirección de la que procede la señal. ¡Oh, tío! Esto tengo que probarlo yo. Bueno. Voy a subir. Aquí está. Vamos a arrastrar la señal. ...de cabeza en una maldita emboscada. Era Rowe. Pudimos escapar con el cargamento, pero perdimos el contacto con los demás. Eh, Eugene. Tengo algo. Te lo dije. Vale. Vamos a seguir esto. Eh. Quería bajar, tío. Aquí estamos. ¿Intentamos rastrear aquí? Joder, macho. ¿Subes o qué? Venga, vamos a rastrear. No sé el número de bajas, pero también perdimos tanquetas. Incluso un par de pájaros, pero no creo que eso lo hiciera Rowe. Quizá haya un segundo bioterrorista, tal vez más. La maldita bruma no permitía ver nada. Pero fuera lo que fuera, lo dejamos atrás. Y también a Rowe. Vale, pues vamos a continuar por aquí. Vamos a ponernos aquí encima y vamos a volver a rastrear. Bueno, no, no. Que va. Si mirad el mapa, están aquí. Lo que coño sea, sigue ahí arriba. No se parece a nada que haya visto antes. Necesitamos refuerzos pesados urgentes ya. ¿Lo veis? Es que hay un huevo, tío, aquí. Espérate, a ver si puedo. A ver si la lío un poquito. Vamos a liarla, venga. Me ha pillado, me ha pillado. Me ponen la puñetera muralla esta. Arde, cabrón. Mierda. Voy a tirarle un poquito de misilitos. Vale. Esto lo tengo. Vamos a ver, ¿qué me queda? Mierda, me he quedado sin misiles. Ya está, ¿no? Vamos a absorber un poquito de humo. Eso es, perfecto. Ostras, que poco que me han dado misiles. Espérate un segundo, vamos a absorber esto más. Me da un misil por cada humo, tío. Venga ya, hombre. Esto, quiero esto. Qué aburridos sois. Pues nada, nos vamos al bus. No me dan más misiles. ¿Qué pasa, majo? Pues te reviento. ¿Vos a registrarlo? ¿Vacío? Alguien se me ha adelantado. Eres nuevo. Hostia, qué pedazo de bicho. Lo siento, tengo otros planes. Misil, 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 misil. ¡Ostras, hay tres! Un segundo, un segundo, que esto es tanto chos, ¿eh? ¡Ostras, tú! Vamos a ver. Joder, que me he quedado atascado. Espérate. Cago en la leche. Joder. Fuera, fuera, fuera. Huimos. Huimos, pero echando hostias, ¿eh? Vamos por el mercado este. Vale. ¡Me he cargado uno! En plan cobarde, pero bueno. La virgen, chaval. ¡Huimos, huimos! No hay ningún sube para arriba de estos, tío. ¿Dónde está? Ahí está el sube para arriba, pero ¡pua, chaval! Vale, ¿me he cargado otro? Joder, ya está. Eugene, he encontrado el primer autobús, pero está vacío. Había tres en el paso elevado. Quedan dos más. Eh, fan mío, ¿sigues por ahí? Un pequeño contratiempo y vas y me cuelgas. Menudo fan. Necesitamos ayuda. ¡Son demasiados! ¡Están por todas partes! ¡Por todas partes! ¡La niebla! ¡No veo nada! ¿Lo oís? ¿Oís eso? ¡Son ellos! ¡Envíen refuerzos! ¡Estamos inmovilizados! ¡No quedan muchos! ¡Dios mío! ¡¿Qué son?! Bueno, vamos a seguir... ¿La señal? ¡Hostia, estos tres me han costado, eh! ¡Me han metido mis hostias, macho! ¡Joder! Vale, por aquí. ¿Qué quieren estos? ¡Sois pesados! ¡Esperad, anda! ¿Dónde estáis? ¡Hostia, hostia! ¡Espérate que la he liado! ¡Espérate que la he liado! ¡La he liado mucho! ¡Voy a morir! ¡He muerto! ¡Su puta madre! ¡Coño! ¡La he liado demasiado ahí, eh! ¡Joder! ¡Había tres en el paso elevado! ¡Quedan dos más! ¡Vaya cagada, tío! ¡Eh, fan mío! ¿Sigues por ahí? ¡Un pequeño contratiempo y vas y me cuelgas! ¡Menudo fan! ¡Vaya cagada! ¡Con lo poco que me gusta a mí palmarla! ¡Vale! Bueno, pues venga, vamos a subir Ahora no, ahora voy a tener más cuidado, eh Si no, las partidas me salen larguísimas Vamos a ir al de allá ¡Uy, espérate! ¿Y si hago uno? Esto sí, salgo Eso, he disparado para allá Un poquito Llegamos, llegamos, llegamos Vale, venga Por allí Bueno, hemos llegado, eh Hemos llegado ¿Qué pasa, majos? Vale, esto no está saliendo como esperaba Tengo que encontrar el último autobús Antes que el que hizo esto Eh, volvemos a subir Espero que te haya venido Espérate a ver si encontramos algún conducto Que nos suba algún edificio Coño, no hay conductos ahora Aquí hay uno Hostia, si esto no me ha subido un cojón Espérate, aquí hay uno Vale Coño, he encontrado un fragmento Esperad, esperad Anda, para de hacer el mono, tío Venga Cuidado Cuidado Refuerzos aéreos Por allá Hostia, se está tomando por culo, tío Por... Estamos contraatacando Pero son demasiados Tío, vaya pedazo Todo hecho de edificio, ¿no? Oye, podemos absorber el neón No sé cuál prefiero Bueno, de momento me quedo con el humo Los ataques llegan desde arriba Los tenemos justo encima Estoy volviendo al mismo sitio, ¿no? Por allá Bueno, aquí tenemos A los angelitos Coño ¿Qué mierda pasa? A ver Vale, vamos a ver ¡Es Rowe! ¡Esos monstruos deben de ser suyos! ¡A la mierda, Los Ángeles! ¡Matadlo! Oye, eh... Ahora sí que no entiendo Vale, ahí Cojón Mierda, que no salgo ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi hacha faun! Tío, esto es ridículo, macho Es que creo que he muerto porque macho fue un coche ¡Es Rowe! ¡Esos monstruos deben de ser suyos! ¡A la mierda, Los Ángeles! ¡Matadlo! Que he hecho ahí... Vale, alguno más Vale, le tengo Que hay uno Vamos a dar una voltecita Haciendo el lelo ¡Eso es! Joder, me están matando más aquí Haciendo el lelo Que en mi primera partida en difícil También es verdad que es que iba con muchísimo cuidado En difícil Iba con... Iba con un cuidado que vamos Espérate, vamos a salir de aquí Pero echando hostias Vamos a pillar el humo este Vale Joder, macho Espérate Vamos a subir arriba A ver si vemos más humo Humo Aquí hay humo Yo lo que quiero son los misiles Madre mía, pero si es que... ¡Vaya fiesta, tío! Aquí hay un jaleo montado De no te meneces Vale, vámonos Cabrones Pero qué cabrones, tío Es que ya no sé ni de dónde me llueven las... ¡Dios! Encima, se pasan el día pegando botes como los saltamontes Los tíos, míralos Venga, bote para arriba Venga, bote para abajo ¿Qué? Ese los reviento Vale Ya sé quién cojones es el que me está pegando esos trabucazos Míralos, tíos Vamos a hacer algo ¿Dónde está? No ¡Hostia! ¡Que es un tocho! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Pero echando, ¡hostia! ¡Nos vamos! Vale, ya está Te voy a desolvo, ¿no? ¡Hostia, tú! Me he querido cargar a un tocho de estos aguantazos No creo que sea muy posible eso Vamos a ver Vale He visto algo por aquí He visto un pesado aquí Lo reventamos con un misil y a tomar por saco ¡Mierda, me quedo con misiles! Pesado Vale Lo hemos reventado ¡Dios! Aquí Vale, 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 vale No sé si me falta este solo, ¿eh? ¡Dios! Le pica una hostia en la cabeza, tío ¿De estas de las que te quedas a gusto? Pues de esas Vamos a ver ¡Uf, tú! ¡Qué mal que lo pasa uno! ¿Ángeles? Es coña, ¿no? O uno de los fugados puede crear ángeles O estoy persiguiendo a Dios Y no me creo que tuviera mucho que hacer contra él Bueno, pues ya hemos finiquitado la misión con esto Joder, qué misión, tío Me ha costado un poquillo, ¿eh? No te creas tú A ver, a ver Vamos a esperar La llamadita esta Venga Oye, Delsin Han encontrado uno de esos chalecos Que llevan los sospechosos del DUP En el mercado de Hingei Su dueño podría seguir allí Hay muchísimos escondrijos Oh, muchas gracias ¿A dónde te fuiste antes? Oye, quizá los conductores no tengáis que ir al baño Pero los pobres mortales, sí ¿Y de dónde sacas toda la información sobre lo que sucede? En el distrito Lantern Las paredes tienen ojos y oídos Tengo amigos en puestos importantes Parecen amigos muy útiles Sí, creo que son inmejorables Que hay algo aquí para hacer de malo Ah, coño Sí Se han matado a los chinos estos Hostia, que me ha pegado el tío aquí un puñetazo Vale Bueno, pues tenemos ya la misión esta para hacerla Vamos a ver Opa, esta Vale, pues la vamos a dejar Lo que vamos a hacer en la siguiente misión Va a ser intentar hacer esto Y esta misión Veremos si lo conseguimos Y si me da tiempo a todo Porque, claro Esto ya se empieza a complicar un poquito más Tampoco es que el juego sea la hostia de complicado Pero oye Yo que soy un manta Así que nada, muchachos En el siguiente vídeo más y mejor Y allí nos vemos Un saludo a todos